Strobonoff, una receta de origen ruso, que no saben lo rica que queda, de verdad no se la pueden perder, es una de las favoritas. La receta original es con filete de vacuno, pero nosotros usamos filete de cerdo porque el vacuno está muy caro. Entonces vamos a salpimentar, vamos a poner harina y vamos a mezclar con nuestras manos para que quede todos los filetes bañados con harina. Reservamos la carne, agregamos el aceite de oliva al vaso, la cebolla, picamos 6 segundos, velocidad 5 y sofreímos 3 minutos a 120, velocidad 1. Vamos a insertar la mariposa al vaso y vamos a empezar a agregar todos nuestros filetes bien rebozados con harina. Luego agregamos el vino tinto y esto lo vamos a programar 3 minutos a 160, velocidad 0,5 para evaporar alcohol. Agregamos salsa inglesa, luego vamos a agregar mostaza, en este caso le puse mostaza antigua, pimentón en tiras y esto lo vamos a cocinar 7 minutos a 90 grados, giro inverso, velocidad 1. Miren cómo va quedando, agregamos los champiñones y programamos 5 minutos de giro inverso velocidad 1. Luego terminamos agregando la crema y programamos 1 minuto a 100 giro inverso velocidad 2 y está listo nuestro stroganoff. Una vez que se enfría agarra una consistencia un poquito más espesa y yo me tenté y lo quise hacer con una pasta para que me quedara como una salsa de pasta, la salsa del stroganoff. Queda delicioso. Y si no lo quieren acompañar con pasta, lo pueden acompañar con arroz. Es una receta que le gusta a toda la familia o una receta ideal para invitar a comer. Es de la favorita de los soy lovers.